Y aquí está la crónica de la fiesta de aniversario, del que hoy por hoy sigue siendo uno de los antros más importantes de la zona oriente, Carlota Shaw. Las cámaras de Mixman Film llegaron para cubrir al detalle cada momento de la fiesta que inició con buena música. El primer DJ de la noche, Oscar Pacheco. Antes que nada, un saludo a toda esa banda que me apoya, que viene a disfrutar del mejor antro de la zona. Y ahora sí que tú lo verás, Mixman, los eventos los mejores, simplemente. Hoy me tocó ser el Warm Up y me sorprendí, mucha gente llegó a apoyarme. Un saludo a toda esa banda que me apoyó, bailó mi set. Y no olviden seguirme en mi página oficial de Sound Club, Sound Club guión Oscar Pacheco. Y en mi página oficial de Facebook, DJ guión Oscar Pacheco, amigos. Ahí los espero. Oscar Pacheco vaya que ha evolucionado. Este DJ lleva ya un tiempo en la escena y sigue abriéndose camino. Muchas gracias a ti, Mixman, por todo el apoyo que me has dado desde Black, Marbata. Y pues síganme, verán muchos proyectos como con Erick Sensá, sigue Emesierra, Tribal Beats, etc. Lo verán. Después de escuchar la música de Oscar Pacheco, seguimos la noche ahora con My Dragon. Este DJ es todo un espectáculo. Desde que se subió al escenario, captó toda la atención de la gente y su música calentó aún más la noche. My Dragon siguió con los buenos beats, con un estilo único y excelente música. Este DJ hacía vibrar Carlota Shock. Aquí estamos aquí en el Carlota Shock. Una buena fiesta aquí, aniversario, siempre, los buenos eventos. Mi FLE Concepto, aquí, el presente es mi Carlota Shock. La noche avanzó y My Dragon cedía a los reproductores al DJ invitado. Bueno, pues yo quiero felicitar a Carlota Shock por este año más, mucho más éxito y toda la buena vibra, incluyendo a los meteros, de seguridad y DJ. Muchos besos, mucho más éxito. Desde Brasil, llegaba a la zona oriente de la ciudad Junior López. Junior López, DJ y productor de una calidad excelente, rifó toda la noche, su música más que exquisita, su estilo muy bien definido y con una actitud como lo tienen solo los grandes. Junior López prendió a cada momento a toda la banda que llegó a Carlota, y el ambiente ahora se vivía al cielo. Nos encontramos aquí en el aniversario de Carlota Shock, y bueno, tenemos al DJ invitado directamente desde Brasil, Junior López, ¿cómo estamos? Bien, bien, me gustan muchas personas, mucho adicto, muy bueno. ¿Cómo viste la noche? ¿Cómo sentiste a la gente? Es diferente, tienes una cosa de México, solo tienes acá. Es la segunda vez que visitas nuestro país, ¿no? Sí, sí, la segunda, la segunda. ¿Qué te pareció el lugar? Este lugar en la zona oriente es clásico, y hoy los hiciste bailar. Ah, ok, muy bueno, muy bueno. Muchas felicidades, la verdad, tocaste increíble. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. La fiesta de Carlota Shock, perfecta. La verdad es que en México tienes una cosa muy caliente, muy gustosa, que solo tienes acá en México, es fantástico. Después de la participación de Junior López esta noche, nosotros nos fuimos a la parte de abajo de Carlota, pues ya desde hace un tiempo, estrenaron esta nueva área y fuimos a conocerla. Ahora Carlota cuenta con este nivel donde la música es versátil, y donde también se presenta una banda de rock para hacer más rico el ambiente en cada noche. Super recomendable esta área donde podemos disfrutar de las instalaciones, el servicio y la buena música, tanto por el DJ, así como por la banda de rock. Después, nos volvimos a subir al nivel electrónico de Carlota. Para este momento ya estaba en el control maestro el buen Erick Enzástigue. Erick Enzástigue, uno de los productores y DJs más queridos en esta zona, llegó arrasando con su participación. Toda la gente de Carlota ama su música, y así le respondían a cada track que ponía. Yo creo que lo mejor de esta noche viene siendo mi amigo Jarrito, tengo desde el inicio de este lugar, siempre me gustó y me encantó, y ahorita creo que mi amigo DJ Jarrito es lo mejor. Carlota es shock, feliz aniversario, un gran abrazo a mi amigo Jorge, que desde un principio inició todo esto, un beso, un abrazo y que sigan muchos aniversarios más, venga. Erick no hizo más que reventar a su gente, y el clímax llegaba con su música. Siempre nos encontramos en los buenos eventos, y hoy, aquí en Carlota shock, en el aniversario, buen Erick, ¿cómo estamos? Ay papá, hola, ¿qué tal, migman? Como siempre, ¿no? Ya se nos está haciendo costumbre vernos aquí en todos los eventos super padres aquí del Distrito Federal. Hoy fuiste invitado para esta gran celebración, el aniversario Carlota shock, toda la gente de la zona oriente gritó y corrió tus rolas. Sí, parece increíble, pero ha sido un largo proceso, y la verdad es que me siento muy agradecido con Carlota shock, a mí me encanta tocar aquí. El lugar es un smart club, como pueden ver, está pequeño, pero bueno, a toda la gente que viene aquí le gusta la buena música, y bueno, gracias por dejarme llegar hasta ustedes, y que se ajusten los oídos, y bueno, pues llevarle esta candela hasta que lo sientan, y vibren, griten, y se la pasen bien. Siempre que regreso de una esquina importante, bueno, la primera fecha siempre se la damos aquí, bueno, nos la pasamos genial, hay gente muy guapa, muy buena música, la verdad es que gracias a Fernando y a todo el equipo que tiene a su alrededor, les ha costado un montón, pero bueno, ustedes han visto que esa evolución, bueno, ya dio frutos, y hoy por hoy yo creo que, sin temor a decirlo, Carlota se toca la mejor música de aquí del oriente. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir hermanitos? Muchas gracias, yo soy Erick Enzástigue, gracias por dejarme llegar a su vez, y bueno, pues, vamos a seguirla pasando bien, este es el aniversario, y hay que celebrar, gracias, Dios me los bendiga, y dale house, papá. Después de Erick Enzástigue, y ya con toda la pila puesta, el turno era para otro grande, su nombre, Showwanky. Showwanky, al igual que Erick, es de los consentidos, y así era como le daba más punch a esta velada. No podemos faltar, son 10 años, y estamos aquí para ponerle con todo, y decirles gracias a todos por el apoyo, y por todo lo que han hecho, porque a Lota es shock. Esta es tu casa amigos, y lo esperamos cada 8 días, en la mejor fiesta. Nos esforzamos por darles lo mejor, los mejores lineups. Ok amigos, quiero invitarlos todos, como siempre, cada inicio de año, la primera semana, la fiesta. Yo para mí, la mejor fiesta de todas, esto es Paradise 2015. 10 y 11 de enero, esperamos, de que si tengo Estado de México, el mejor line, el mejor line up, la mejor fiesta, y lo mejor para todos ustedes, esto soy yo, Luis Miguel, 2015. Showwanky sigue con esa evolución en sus sonidos, su música es muy energética, y por supuesto, su estilo sigue siendo único. La fiesta ya estaba por terminar, toda la gente quería más música, y para finalizar, llegaría Luis y Miguel Ramírez. Hoy, celebrando un año más de Carlota. Un año más de Carlota, gracias a Dios a todo nuestro público que nos sigue. Un año más que fue complicado, pero gracias a Dios, miren, seguimos. El set fue un poco complicado, porque habíamos ido bastantes, pero gracias a Dios se mantuvo, y todo excelente. Una buena fiesta, todo está excelente. Seguimos en pie. Gracias a Dios se llenó, estuvo bien de gente, atascado. La gente está divirtiéndose al máximo, todos los DJs han tocado excelente. Y muchas gracias por su preferencia, lo seguimos esperando viernes y sábados aquí en Carlota Shop. Felicidades a todo el personal que siempre está con nosotros, tan unidos. Somos un equipo, cada ocho días trabajando, y trabajando, y trabajando. Muchas felicidades para todos, y que siga la fiesta. Luis Ramírez ya conoce muy bien a su gente, y esta noche prendió a su público con esos excelentes temas, que son parte muy importante de su repertorio. Luis nos llenó de energía, y la gente no paraba de bailar. No, pues una felicitación para todos los empresarios, güey, que siempre hacen buenos eventos, güey, muy bien, güey. Después de Luis, el final llegaba con Miguel Ramírez. Nos falta escuchar al buen Miguel Ramírez, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí mi hermano, ¿cómo estás? Ya tenías ratito que no te veíamos, ¿qué nos traes nuevo para esta noche? Eh, pues yo traía un set, bueno traigo un set acá medio recio para la gente de aquí, y ya como son las, el último rato de fiesta, pues a ver si lo aguantan. Miguel, al igual que Luis, conoce a su gente, pues aquí en la zona oriente es donde empezó a foguearse. Yo soy de esta zona, zona oriente, y pues la gente ya me ubica un poquitín, como que cambió un poco la música de aquí, pero sí, la gente sí me ubica. Pues un saludo y un abrazo para todo el personal de Carlota, tanto meseros como DJs todos, y pues que sigan cumpliendo más años. Y ella lo dijo, sigan cumpliendo más años, porque este es el mejor lugar de la zona oriente, ¿no? Así es, este es el lugar con la mejor música de aquí de la zona. Miguel no paró de poner buenos temas, la noche llegaba a su fin, y toda la banda que asistió al aniversario de Carlota, contenta por esta noche de éxito aquí. Nos va a hacer una felicitación a Carlota eso, como ven, todos siguen igual, si no es que mejor. De arriba, dale, 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 dale. Desde aquí mandando una felicitación para Carlota, en su aniversario, que esté bien. Aquí andamos, ¡uh! Un saludo para Carlota, que es lo menos prendido de Nesa. Así finalizamos una noche más de éxito. Éxito que Carlota corrobora con este lleno total, y que con esto sigue siendo el lugar más importante de la zona oriente. Siempre presentándote buenos DJs, y siempre poniendo muy buena música. Nosotros nos seguiremos viendo por acá, y así felicitamos a Carlota, y a toda la gente que ha hecho posible un año más de vida de este increíble lugar. Hasta la próxima. ¡Feliz aniversario, Carlota Show!